Oficial principal, Diego Garra, titular del Comando de Patrulla Rural de General Paz. ¿Qué foto le han puesto allí? Che, la, pucha, la. Mira, eso es de un modelo, no de un policía. ¿Cómo le va, Diego? Buen día, gracias por atenderme. ¿Me escucha? Ah, ahí estamos subiendo, ahí estamos modelando. A ver, a ver, a ver. A ver, Rubén, si me escucha, buenos días. Ahí estamos, ahí estamos, sí. ¿Cómo anda, Rubén? Muy buenos días para usted y todo el día. Bien, bien, bien. Si me consigue algunos operadores que sepan por ahí manejar un híbrido y sacan una entrevista, me los manda, por favor. Bueno, yo le mando dos muchachos acá que por ahí sirven para policía en el campo. Diego, bueno, han estado trabajando arduamente en todos los últimos días y todavía no charlamos de esos cinco detenidos, los ladrones de palos en Villanueva, los que estaban en un campo privado por la zona de Loma Verde. Bueno, cuénteme un poquito cómo fue todo eso. Bueno, Rubén, le comento, el día 9 de agosto tuvimos tres aprendidos oriundos de la localidad vecina de General Belgrano. Estas tres personas habían ingresado a un establecimiento rural de la zona de Negrete, en Villanueva. ¿De Belgrano? De Belgrano, sí, oriundos de Belgrano. Dos masculinos y un femenino. Bueno, escúcheme, ¿se podría juntar usted y el jefe Andersen y decirle a los vecinos de Belgrano, muchachos, aunque sea por nosotros, no nos vengan a hacer lío acá? No, con el comisario inspector Lucas Andersen seguimos trabajando codo a codo, siempre colaborándonos uno a otro, siempre trabajando en equipo, que es la única forma, como en las primeras entrevistas que usted me ha permitido, acá el trabajo en conjunto, en pos de todos los vecinos, ya sea del vecino rural como el vecino de la planta urbana. Acá no hay diferencias. El día, le vuelvo con el tema del hecho de los aprendidos estos de Belgrano. Ingresaron a un establecimiento rural, se metieron a un monte, con la utilización de una motosierra, en forma descarada, empezaron a cortar las plantas de acacia, un gran monte que la propietaria... Ahí estamos viendo, le cuento oficial, ahí estamos poniendo al aire las imágenes de los palos, ¿habían juntado palos en cantidad esto? Sí, sí, habían hecho muchas, pero muchos palos, se logró el secuestro, la incautación de la totalidad de los palos, que bueno, ya fueron devueltos a la propietaria, ingresaron, cortaron los árboles, hicieron los palos en el lugar, y se lo apoderaron, y en forma descarada, los sacaron a la vía pública, y bueno, tuvimos el llamado de vecinos de la zona, en forma inmediata, se comisionaron dos patrulleros del CPR, y fueron aprendidos con toda la carga de los palos. Y bueno, estas tres personas fueron imputadas por el delito de robo, violación de domicilio y daño. La propietaria, bueno, del campo no se encontraba en el país, pero estaba al tanto de todas las circunstancias, así que ya fueron restituidos los palos a la propietaria del campo. Así que la verdad que fue un trabajo impecable el que se hizo. Diego, hoy lo hablábamos con mi compañero de la primera mañana, con Marcelo Cajiano, que hace un programa en serio, mucho mejor que el nuestro, pero coincidíamos en que las patrullas rurales tienen una tarea hasta más riesgosa, más complicada, porque no es lo mismo cubrir cada noche todo un distrito en caminos rurales, caminos que, también ustedes conocen muy bien, pero por allí se encuentran con gente que también los conoce muy bien, y no es tan fácil evitar con un móvil por allí con dos efectivos ustedes, lograr detener algún vehículo que está haciendo de las suyas en caminos rurales, en zonas alejadas, que, bueno, me parece que es más difícil que en una zona urbana donde se puede hacer un operativo cerrojo o algo rápido. ¿Es más o menos así la cosa? Sí. Teniendo en cuenta la extensión de tierra, la cantidad de hectárea de que el CPR tiene ámbito de competencia, la cantidad de caminos rurales muchas veces es más complejo lograr la interceptación de un vehículo, pero puntualmente en nuestro distrito, acá en General Paz, tenemos un programa diagramado, ya sea con la comisaría o con la jefatura comunal, de que operamos en forma conjunta. Entonces, si tenemos que interceptar un vehículo, ya se encuentra coordinado directamente con los diferentes dependencias policiales. Entonces, si hay que lograr la interceptación de un vehículo, se hace un operativo cerrojo a lo largo y ancho de todo el partido. Por ejemplo, si tenemos que interceptar un vehículo en la zona de Loma Verde, tenemos comunicación directa por supuesto con el destacamento de seguridad de Loma Verde, se implementa el operativo cerrojo, se identifican a las personas, pero sí, muchas veces también por la falta de señal es mucho más complejo el tema de lograr la interceptación de un vehículo, pero bueno, venimos muy bien trabajando porque en algunos lugares en algunos lugares del distrito no tienen ni señal. No, 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 es todo un tema de la señal telefónica, inclusive de la señal radial de los de los móviles policiales, sí, de los móviles. Bueno, Diego, hoy no, no me sobra tiempo, pero era imperioso charlar esto, ¿cómo anda la cosa de los transformadores de electricidad que parecieran ser la nueva línea bonita de los ladrones? Incluso en Chascomús hasta en las puertas de alguna fábrica se los están robando, ¿cómo andan ustedes? Mire, nosotros tuvimos hecho de esta modalidad, se sigue investigando, estamos con una plena etapa investigativa en conjunto con la jefatura comunal en pos de individualizar los autores delitos, se sigue trabajando y es un delito que se viene incrementando en diferentes puntos y zonas de de la zona. A nosotros acá en General Paz, bueno, tuvimos tres hechos en lo que es zona rural y otros dos hechos más en lo que es más hacia la planta urbana, pero bueno, seguimos trabajando y está todo en plena etapa investigativa y canalizado con con la justicia, con la ayudantía oficial de acá de General Paz. Bueno, qué modalidad esta, ¿no? Diego, otro tema, sobre todo en época habilitada, significan para ustedes los llamados galgueros, los cazadores clandestinos, los que por allí por ahí le erran, perdóneme, por ahí lo que le erran a la liebre y justo a la bala fue y le pegó entre ceja y ceja entre ojo y ojo a un novillo, a un ternero, a veces pasa eso, ¿vio? mire, Rubén, no hemos tenido hechos de avigiato en este último tiempo, el único avigiato que fue de gran magnitud fue sobre la ruta 20 y bajada de Ferrante, que fue oportunamente lo que le había comentado de los aprendidos que siguen en la actualidad detenidos. ¿Siguen detenidos? ¿Eran de Chajobús, no? Sí, sí, siguen detenidos, es más, a uno de los detenidos ya se encuentra detenido por otra causa más, por misma modalidad de la zona de Lesama, así que sí, ellos siguen detenidos. Después de este último tiempo no hemos tenido ningún tipo de delito de avigiato de modalidad faena, cambiada, pero bueno, sí, los cazadores se nos vienen incrementando, más que nada cuando vienen días de lluvia a los dos o tres días se nos incrementa la cantidad de cazadores. Logramos la aprehensión por infracción a la ley de fauna, de la conservación de fauna, por la ley 22.421, logramos la aprehensión de cinco personas el día 11 de agosto que fue un buen puesto a disposición de la justicia, todos oriundos de Florencio, Varela, Berazategui y dos de ellos eran de la localidad vecina de Brances. La verdad que estamos haciendo un trabajo muy mancomunado con todo el apoyo de la ciudadanía fiscal de acá, de General Paz, la verdad, nos da una eficiencia y una... Están haciendo, Diego, están haciendo un gran trabajo. Ahí estamos mostrando material fílmico para quienes, los muchos que nos siguen por televisión y por, luego, la nota en nuestro canal de YouTube, Grupo Tiempo Rancho Chascomús, ahí estamos mostrando restos de lo que dejaron estos delincuentes ahí de la bajada del camino de Ferrante que dejaron restos de carne vacuna, ¿no? Sí, 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 eso fue en el mes de abril de este año, sí. Eso fue en abril de este año, lo que estamos mostrando y lo que estamos diciendo es que fueron detenidos y siguen presos los autores de estos hechos. Bueno, están haciendo un gran trabajo, Diego, este, que, ¿ligaron algo en la última visita del gobernador y algo para la patrulla rural o no? En esta no ligaron nada ustedes. No, en esta oportunidad no, salvo la, la, la visita de nada más y nada menos. El saludo, el saludo y alguna foto con alguna, este, con algún efectivo femenino que siempre se, este, quieren sacarse una foto con el gobernador. Es lógico, es lógico, sí, y nosotros, la verdad que, de la especialidad rural tuvimos la visita del superintendente de seguridad rural, el comisario general Walter Mamani, en conjunto con el director operativo, Fermín Tabase y el subordinador Cristian Sandoval, que estuvieron presentes también en el acto, así que, nos pudimos sacar la foto con el superintendente también. Bueno, Diego, la seguimos otro día, felicitaciones por el trabajo que están haciendo, siguen haciendo, este, haciendo una tarea muy, pero muy eficiente y cualquier novedad aquí estamos siempre disponibles para, para escuchar lo que ustedes necesitan. Gracias Rubén y aprovecho siempre el agradecimiento para el jefe comunal, el comisario inspector Lucas Sández, en el jefe de la comisaría, que, le repito, es más de lo mismo, pero es la verdad, el trabajo en conjunto para que la seguridad en nuestro partido sea un valor. El oficial principal, jefe del comando de patrulla rural de General Paz, Diego Garra, pasó por Tiempo de Radio. Adiós.